Pasemos a conocer a los objetos de tipo procedimiento que podemos definir en una base de conocimiento GeneXus. Este tipo de objeto nos permite definir procesos para acceder y navegar tablas de la base de datos con distintos objetivos. Por ejemplo, podríamos necesitar navegar los registros de cierta tabla que cumplan con determinadas condiciones y actualizar para dichos registros cierto atributo con determinado valor. O navegar cierta tabla e imprimir todos sus datos en un listado PDF ordenados por algún criterio. O también definir procesos específicos que necesitemos resolver, que contengan búsquedas, cálculos, actualizaciones a la base de datos y que vayan imprimiendo información. Primeramente, comencemos por definir un procedimiento para listar a todas las atracciones turísticas que ofrece la agencia de viajes, ordenadas alfabéticamente. Así que, le ponemos nombre, Attraction Report y presionamos Create. Una vez creado el objeto, vemos que GeneXus nos posiciona en una sección llamada Source. Aquí es donde escribiremos comandos y órdenes que permitan al procedimiento cumplir con el objetivo para el cual lo hemos creado. En nuestro caso, imprimir un listado de atracciones turísticas. Ahora, observemos esta otra sección llamada Layout. El Layout es el lugar destinado para que diseñemos cómo deseamos ver nuestros datos. Se compone de Primblocks y dentro de los Primblocks incluiremos lo que deseamos mostrar. Podemos querer mostrar títulos, líneas, imágenes, así como también valores de atributos o variables. Observemos que Layout automáticamente tiene un Primblock. En este Primblock podemos querer incluir un título o la fecha del día y también podremos agregar más Primblocks en esta sección, como veremos. Pensemos ahora cómo queremos que se vea nuestro listado. Así que procedemos a definirlo. Podría ser de la siguiente forma, con un título, columnas y todas las atracciones turísticas ordenadas alfabéticamente. Notemos que queremos mostrar dos contenidos fijos, como es el título del listado y los títulos de las columnas con la línea debajo. Y luego, la información que queremos mostrar de las atracciones, la cual irá cambiando de línea a línea, ya que queremos mostrar los datos que tengamos almacenados en nuestra base de datos. Podríamos definir entonces tres Primblocks. Uno en el cual incluiríamos el título del listado, otro para mostrar los títulos de las columnas con la línea debajo, y un tercer Primblock en el cual desplegaríamos los datos de las atracciones turísticas. Empecemos a definir esto. Podemos usar el Primblock que se creó cuando creamos el objeto procedimiento. Vamos a crear dentro del mismo el título, así que comencemos insertando un rectángulo de color celeste. Para eso, seleccionamos la Toolbox, arrastramos un Control Rectangle, y vamos a cambiarle su color de fondo. Así que buscamos la propiedad Back Color, y elegimos el color Light Blue. Ahora, incluiremos dentro del rectángulo el texto Attractions Report. Para eso, nuevamente desde la Toolbox, arrastramos un Control Text Block sobre el rectángulo, y editamos la propiedad Text del Text Block. Escribimos aquí, Attractions Report. Modificamos su fuente, y quedó como pretendíamos. Nombraremos a este Primblock con un nombre claro que detalle lo que muestra. Seleccionamos las propiedades del Primblock, y editamos su propiedad Name, dándole el nombre Title. Ahora vamos a crear otro Primblock, para incluir en él los títulos de las columnas con una línea debajo. Si presionamos el botón derecho del mouse sobre determinado Primblock, y seleccionamos Insert Primblock, se insertará un nuevo Primblock debajo de éste. El orden de los Primblocks en el layout no es importante, ya que no será necesariamente el orden en el que se imprimirán. Definimos cuándo imprimir cada Primblock, en el código que escribimos en el source del procedimiento. Veremos esto en breve. Le damos a este Primblock el nombre Column Titles, y ahora insertaremos en él un Text Block, por cada texto que querramos mostrar como título de columna. Este Text Block, lo incluimos para mostrar el texto ID, agregamos otro, para mostrar el texto NAME, y ahora otro, para mostrar el texto COUNTRY. Por último, insertemos una línea debajo de estos títulos de columnas. Vamos a la Toolbox, elegimos el control llamado LINE, y lo arrastramos sobre el Primblock. Luego hacemos clic en el extremo, y sin soltar, arrastramos hasta el tamaño deseado. Nos está faltando ahora agregar el tercer Primblock que habíamos dicho, para mostrar los datos de las atracciones turísticas, así que insertaremos un Primblock más, y le pondremos de nombre Attractions. Como los datos están almacenados en Atributos, vamos a la Toolbox, seleccionamos un control del tipo Attribute Variable, y lo arrastramos bajo el título ID, y elegimos que muestre el atributo Attraction ID. También podemos insertar atributos en un Primblock, seleccionando INSERT ATTRIBUTE. Se abre este diálogo de selección, y podemos agregar varios atributos juntos. Seleccionamos, por ejemplo, Attraction Name, y Country Name, presionamos OK, y luego los movemos y ubicamos donde deseamos exactamente. Muy bien. Ya tenemos pronto el diseño de cómo queremos que se distribuya la información en el listado. Ahora, falta escribir el código necesario para que se obtenga la información apropiada de la base de datos, y los Primblocks se impriman en el orden adecuado. Seleccionamos la sección Source, para definirlo, y lo primero que queremos que se imprima, es el título del reporte. Así que escribimos, Print Title. Como las instrucciones que escribamos en el Source, se ejecutarán de arriba hacia abajo, esta orden será la primera en ejecutarse. Estamos indicando con esta instrucción, que se imprima el contenido del Primblock Title, es decir, el título del listado. El comando Print, siempre debe tener a continuación, el nombre de un Primblock, definido en el layout. Lo siguiente que deseamos, es imprimir los títulos de las columnas, así que tenemos que dar la orden de imprimir el Primblock, Column Titles. Escribimos, Print, Column Titles. Y así hemos indicado imprimir, la parte fija del reporte, la que tiene el título del reporte, y los títulos de las columnas. Ahora, necesitamos imprimir la información de las atracciones, que está almacenada en la base de datos. Para eso, debemos acceder a la tabla física, que tiene almacenada dicha información, o sea, la tabla Attraction. El comando que nos permite acceder a una tabla física, es el comando ForEach. Escribimos entonces, ForEach, y dado que queremos imprimir el contenido de los atributos, AttractionID, AttractionName, y CountryName, escribimos la orden para imprimir el Primblock Attractions, que contiene a dichos atributos. Y luego, cerramos el comando ForEach, con la instrucción M4. Y listo. Pero, un momento, ¿en qué parte le estamos diciendo a GeneXus, que tiene que navegar la tabla Attraction, y que para cada atracción, debe acceder a la tabla Country, para obtener el nombre de su país, para poder listarlo? O dicho de otra manera, ¿dónde le decimos a GeneXus, que queremos que la tabla base del ForEach, sea Attraction? En ningún lado. Lo único que hicimos, fue indicar cuáles atributos queremos listar, y GeneXus se encargó de determinar el resto. Fácil, ¿no? ¿Será cierto? Vamos a ejecutar el reporte para probarlo. Primero, tenemos que definir algunas propiedades necesarias, para que se imprime el listado con formato PDF. Vamos a las propiedades del reporte, y en Main Program, seleccionamos True. Luego, en Main Object Properties, seleccionamos Call Protocol, y elegimos HTTP. Por último, tenemos que insertar la regla Output File, en la sección de reglas, seleccionamos Insert Rule, y elegimos la regla Output File. Completamos, poniendo el nombre del archivo del listado, .pdf, y el formato, que vamos a usar PDF. Y ya podemos ejecutar el reporte. Presionamos ahora el objeto botón derecho del mouse, y elegimos Run With This Only. Y vemos que se crea el listado, con el formato que definimos, y aparece listada las atracciones turísticas que habíamos ingresado, cada una de ellas, con el nombre del país al que pertenece. Lo único que nos está faltando, es que salgan las atracciones ordenadas alfabéticamente, pero veremos eso en un momento. Volvamos a GeneXus. Ahora bien, ¿Cómo supo GeneXus qué tabla tenía que recorrer? Lo único que el forEach contenía, adentro, era una instrucción para imprimir un print block, y en el mismo habíamos incluido ciertos nombres de atributos, cuyos valores nos interesaba mostrar. GeneXus se fija en todos los atributos, que están entre el forEach y el enfor. Veamos esto paso a paso. Los atributos que el forEach tiene referenciados son, AttractionID, AttractionName, y CountryName. Veamos estos atributos en el diagrama de tablas que habíamos creado. AttractionID y AttractionName están en la tabla Attraction, y CountryName está en la tabla Country. Estos atributos quedan contenidos en la tabla extendida de Attraction. Veamos que la tabla extendida de CountryCity contiene a CountryName, pero no a AttractionID ni AttractionName. Por lo tanto, la única tabla extendida que lo contiene, es la tabla extendida de Attraction. De modo que, con solamente los atributos que incluimos en el cuerpo de un forEach, GeneXus es capaz de determinar cuál es la tabla base de dicho forEach. Y esto es porque GeneXus tiene en la base de conocimiento toda la información de las definiciones de los atributos, las transacciones en las que se encuentran, las tablas físicas a las que pertenecen, y las relaciones entre las mismas. GeneXus nos indica cuál es la tabla base que determina, y otras decisiones que toma, en el listado de navegación del procedimiento. Este reporte es creado automáticamente cuando se genera el procedimiento para ser ejecutado, y en él, GeneXus nos indica cómo accede a la información de la base de datos. Si abrimos este reporte, podemos observar que al lado de las palabras forEach, dice Attraction, para indicarnos que esta es la tabla base del forEach. También nos indica que para ordenar el listado de atracciones, se utilizó el atributo AttractionID, clave primaria de Attraction, que recorrió todos los registros de la tabla, es decir, que mostró todas las atracciones, y por último, que la tabla que navegó fue Attraction, y que debió acceder a Country para recuperar información, ya que en nuestro listado mostramos al nombre del país.